Ya no lloro más por ti, ya no pienso más en ti Las heridas todas sanaron, mi amargura ya se fue Ya no lloro más por ti, yo era mi peor enemiga Cambiaba la verdad y te culpé a ti No fue fácil dejarte ir, cuando saliste por la puerta En mi conciencia no había paz No more smiling, no more blue No more fighting over you Las heridas todas sanaron, mi amargura ya se fue Ya no lloro más por ti, yo era mi peor enemigo Ahora abrazo un nuevo amor No pretendo que eres tú Están tocando nuestra canción, mi amargura ya se fue Ya no lloro más por ti No more crying, no more blue No more fighting over you Las heridas todas sanaron, mi amargura ya se fue Ya no lloro más por ti, yo era mi peor enemigo Ya no lloro más por ti, yo era mi peor enemigo Ya no lloro más por ti, yo era mi peor enemigo Todas sanaron, mi amargura ya se fue Ya no lloro más por ti, yo era mi peor enemigo No more blue Las heridas todas sanaron, mi amargura ya se fue No more crying, no more blue No more blue